Hola a todos y bueno quería agradecer a los alumnos que estén aquí hoy presentes y por supuesto a los ponentes que paso a presentaros. Por un lado está como veis ahí Ana Dolores García Ranera que trabaja en el Departamento de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y es licenciada en Matemáticas. También tenemos a Gema María Hernández Herrero que también es licenciada en Matemáticas pero trabaja en el Departamento de Innovación y Big Data del Corte Inglés. Y presentamos también a Miguel Ángel Alcázar Monge que es licenciado en Físicas y doctor además en Físicas y es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Está en el Departamento de Físicas de la Carlos III. Algunos de los que estáis aquí que el año que viene vais a estudiar en la Carlos III a lo mejor Miguel Ángel os podría dar clase. Así que portaros bien y hacer buenas preguntas. Bueno, quería de verdad insistir en nombre de todos, de toda la comunidad educativa y en especial de los chavales que hagáis posible dar continuidad a las charlas coloquio. Que son una de las actividades que dentro del programa de orientación académica y profesional nosotros hacemos. Es verdad que estamos pasando por circunstancias difíciles pero como dice nuestro lema no nos tiene que frenar la orientación porque esto va a pasar y en breve nuestros chicos unos van a tener que elegir itinerarios para hacer bachillerato porque hay alumnos de cuarto y otros van a tener que pasar a segundo y a la universidad y van a tener que elegir una carrera. Entonces el objetivo de vuestra ponencia como hablamos estos días es despertar esa vocación y hacer posible que en esa toma de decisiones que es inminente tengan los menos problemas posibles. La estructura de la charla chicos va a ser como siempre. Vamos a empezar con unas pequeñas normas. Como lo habéis hecho bien no tenemos que tener a nadie en la cámara y no tenemos que tener los micrófonos para que todo el mundo lo oiga perfectamente. Entonces cuando termine vamos a dar unos 12-15 minutos a cada ponente para que nos expliquen lo que tienen preparado y una vez que haya transcurrido ese tiempo vuelven otra vez, volvemos otra vez a pantalla para que vosotros les podáis hacer todas las preguntas que se os ocurran, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces lo haremos pidiendo en el chat turno de palabra y yo lo iré moderando. Bueno, vamos a empezar la charla y vamos a empezar con Gema que como decidimos iba a ser la primera persona que iba a hacer su ponencia. Así que chicos apagamos las cámaras, apagamos el micrófono y Gema salimos a escena. Muy bien, allá vamos. Voy a subir la presentación, lo primero, ¿vale? Ok. Ana, Miguel Ángel, vosotros también apagar si queréis. Cuando queráis. ¿Ya estamos? Vale, fenomenal. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quería es agradecer a Fuentisla la oportunidad de compartir esta sesión con vosotros, ¿vale? Y también haceros conscientes de la suerte que tenéis de tener un departamento y una profesional como Fuentisla, velando porque estéis al día y porque estéis focalizados en entender por dónde va la tecnología y por dónde van los desarrollos profesionales. Gracias, Fuentisla. Vale, el primer que nos planteaba Fuentisla, lo primero, ¿qué ha significado la carrera para nosotros? En mi caso, matemáticas. Soy iniciada o máster en ciencia matemáticas por la Universidad Autónoma. Y por otro lado, contaros un poco cómo estamos desarrollando, gracias a estas carreras, cómo estamos desarrollando la calidad profesional. Bueno, pues lo primero para mí, la carrera de matemáticas es una caja de herramientas. O sea, a mí lo que me ha dado son las herramientas para poder enfrentarme a cualquier reto profesional de los que se me han presentado. ¿Vale? Por un lado es la caja de herramientas y por otro lado es la actitud. O sea, son carreras en las que continuamente tienes que estar en posición de aprender cosas nuevas, de ponerte al día, no tener miedo al fracaso. Si unas veces las cosas salen mal, otras saldrán bien, en continuo aprendizaje. Bien, cuento un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional. Yo terminé la carrera, me licencié en la autónoma y lo primero que hice fue prepararme para las oposiciones de secundaria. Estuve como profesora de bachillerato un tiempo dando clase a chavales de BUP y COPE. Y después me contactó una consultora en esa época, había mucha necesidad de perfiles de físicas y matemáticas. Entonces me contactó una consultora para trabajar en temas de bases de datos relacionales. Yo abiertamente a la consultora le dije, no tengo ni idea. O sea, yo en la carrera no he estudiado nada que tenga que ver con bases de datos relacionales. Y su respuesta fue, precisamente eso es lo que queremos. No queremos gente que sepa, sino gente que quiera aprender. Nos metieron en un programa de bases de datos. De hecho, el programa era en México, nos llevaban a México. La idea era estar seis meses allí formándonos. Finalmente no nos pudimos ir porque había mucho trabajo en España. Entonces nos dieron la formación y nos pusimos a trabajar en proyectos en España. El ámbito de la consultoría para empezar una trayectoria profesional es muy bueno porque te abre mucho la mente, te abre mucho los negocios, conoces a muchísima gente y te da un espectro muy amplio del mercado. Después, en el 2001, decidí irme a sentarme en un cliente final. Entre las posibilidades que tenía estaba el corte inglés. El retailer es un tema que me pareció en su momento y me sigue pareciendo ahora muy interesante por la entropía que tiene, por la cantidad de negocios distintos que conlleva. Entonces, seleccioné el corte inglés y empecé a trabajar dentro del corte inglés en lo mismo que venía de consultoría. Me contrataron por los conocimientos. Pero a los dos años, de nuevo, me propusieron cambiar de departamento e irme a un departamento de analítica y data warehouse. Data warehouse para mí era algo totalmente nuevo. Yo no sabía ni había estudiado nada que tuviera que ver con temas de data warehouse. Vamos, sí con analítica, porque yo estudié en la parte de matemática, yo estudié la parte de inferencia y procesos estocásticos, con lo cual ahí sí tenía experiencia, pero no en tema de data warehouse. De nuevo, no hay problema, plan de formación, te formas y vamos viendo. Bueno, pues ahí es donde, en este departamento de analítica y data warehouse, es donde desarrollo gran parte de mi carrera en el corte inglés, hasta 2017, cuando surge el boom del big data y la inteligencia artificial y empieza a ser esto una ola que copa todo el mercado. En el corte inglés se plantea hacer un departamento, montar un departamento nuevo con perfiles técnicos y me proponen formar parte de ese equipo. Una vez más, abiertamente y de forma totalmente transparente, digo, yo no tengo ni idea ni de qué es el big data ni qué es la inteligencia artificial. Aquí lo que nos proponen es un gran esfuerzo por nuestra parte, porque nos plantean un máster executive, viernes por la tarde y sábados por la mañana, durante un año, para ponernos al día en esta tecnología y, bueno, pues ahí hemos estado un año poniéndonos al día de la tecnología y es donde estoy desarrollando actualmente mi desarrollo, mi carrera en el corte inglés. Trabajo en el departamento de innovación, viendo casos de uso y buscando áreas de valor para el negocio. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poco, bueno, tengo aquí unas slides que me gustó. Cuando Fuencilla nos planteó empezar a montar esta sesión, vi esta slide en una revista digital que me gustó, porque decía, ¿qué ocho cambios transformarán la humanidad para siempre? Y bueno, yo estaba en el cuatro, enseñar a las máquinas a pensar, que parece que es lo que está y lo que estamos oyendo últimamente. Pero fijaros en el seis, ganar las infecciones. ¿Quién nos diría hace un par de meses que esto iba a ser una preocupación ahora? O sea, yo lo veía como algo, bueno, a ver, ¿qué nos depara en el futuro? Pero aquí estamos, ¿vale? O sea, que bueno, eso nada más que para pensar. Vamos a, os voy a pasar a contaros un poquito el tema del desarrollo, cómo desarrollamos nosotros la inteligencia artificial y qué casos de uso estamos trabajando. Para empezar, os quiero poner dos noticias que estamos viendo todos hoy en el telediario, en la prensa, en la radio. Por ejemplo, por supuesto, no digas relacionadas con inteligencia artificial. Una de ellas, un joven burgalés aplica la inteligencia artificial para detectar el COVID en radiografías. Vale. Otra, inteligencia artificial para descubrir el coronavirus. Bueno, vamos a ir viendo esto y más adelante en la presentación volveremos sobre ello. Para ver en qué medida, o sea, cómo están aplicando estos equipos de investigadores la inteligencia artificial. Esto es vuestro día a día. O sea, lo que tenemos, relacionamos, qué hacemos, dónde vamos, vamos a centros comerciales, vamos al cine, vamos al teatro, vamos a la ópera, nos relacionamos con amigos, ¿vale? Esto es nuestro día a día. Estamos viendo los departamentos analistas en las empresas que hay detrás. Estamos viendo con quién nos relacionamos, con quién hablamos en Instagram, con quién hablamos en Twitter, con quién hablamos en Facebook, si estamos haciendo en un momento dado una reserva a un hotel determinado, por dónde vamos, ¿vale? Obviamente, esto lo que desencadena es un montón de casos de negocio para las empresas, ¿vale? Por otro lado, cada vez más, el Google Home, por ejemplo, los asistentes están más en nuestras casas. O bien para preguntarles cómo llego al centro de Madrid, cuál es la forma más rápida de llegar al centro de Madrid. O bien, para casos tan sencillos como dame la receta para hacer una tarta de nata. O incluso para ponerte en contacto con tu retailer, con el corte inglés de turno, para decirle, envíame los ingredientes que necesito para una tarta, ¿vale? Esto no es magia, esto no es automágico. Esto es programación en lenguaje natural en estos asistentes, ¿vale? Para nosotros, ¿qué supone todo esto? Pues supone dato, dato desestructurado, dato que hasta ahora no hemos sido capaces de tratar, ¿vale? Porque la mayor parte de este dato está en lenguaje natural. La mayor parte de este dato es vídeo, ¿vale? Hasta ahora hemos analizado y estamos analizando con el dato estructurado que tenemos en nuestras organizaciones un 0,5 de la capacidad, con lo cual, daros cuenta del nivel de desarrollo que tenemos por delante. O sea, un 99,5% de los datos no están analizados, ¿vale? Bueno, como están de moda las gráficas y todo el día estamos viendo a nuestros políticos hablar de gráficos, yo os pongo aquí esta. Por un lado, la azul representa cómo vamos generando mediante dispositivos digitales datos, información, y la morada de debajo es la que nos representa cómo somos capaces, cómo estamos creciendo en capacidad para analizar estos datos. La idea y nuestro objetivo es que estas dos curvas converjan, ¿vale? Y seamos capaces de analizar todo lo que tenemos. Pero para esto no hay manos, es decir, de forma manual, con humanos, esto no se puede hacer, ¿vale? Y aquí es donde entra el gran reto de la inteligencia artificial. Sistemas, o sea, entrenar a sistemas y algoritmos que sean capaces de, por un lado, con capacidades cognitivas, entendernos, ¿vale? Por ejemplo, saber, ser capaces de, con la información que tenemos hoy en Twitter, en Instagram, ser capaces de saber los tres términos que más se comentan, ¿vale? Para luego, basándonos en ellos, montar campañas de marketing, tomar acciones empresariales, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de reconocimiento de imagen, antes de analizar con procesamiento de imagen, con algoritmos de inteligencia artificial, para etiquetar si lo que tenemos aquí es un muffin o es un chihuahua, llega una persona de forma manual etiquetando cada foto, ¿vale? La capacidad que nos da la inteligencia artificial es algoritmos que de forma automática sean capaces de discernirse. Aquí tenemos un labrador o tenemos un pollo frito. ¿Vale? Entonces, nuestros… ¿Esto qué problema nos puede acarrear? Pues el nivel de accuracy que necesitemos en cada negocio. Por ejemplo, si estamos en retailer, pues quizá con un 80% de accuracy nos vale. Si estamos tratando en temas de… hablando de temas oncológicos, en temas de medicina, tenemos que llegar a un 99% porque estamos jugando con la salud de las personas. Y aquí hablo de los investigadores que hablábamos al principio que estaban utilizando radiografías para detectar el COVID. Precisamente lo que ha hecho este equipo de investigadores es desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial con redes neuronales para entrenar el algoritmo para que de forma automática con una radiografía se depende si estás o no estás contagiado de coronavirus, ¿vale? Imaginaos la cantidad de radiálogos que haría falta para estar procesando esto radiografía a radiografía, ¿vale? Pues es lo que nos propone, lo que nos capacita la inteligencia artificial, poder hacerlo de forma automática con niveles de accuracy muy altos. ¿Cómo lo estamos aplicando nosotros en retailer, en el corte inglés, por ejemplo? Pues estamos extrayendo imágenes de qué es lo que más se ve a nivel mundial en Instagram y con esos top 10 de looks más vistos o más visitados, lo que hacemos es preparar una oferta del corte inglés. Es decir, si en Instagram se están viendo ese tipo de faldas, ¿qué te propone el corte inglés parecido a esas faldas para que tengas la oferta del producto directamente en el corte inglés? Esa falda o bien las zapatillas. O sea, si lo que más están buscando son este tipo de trainers, pues la idea es ver en qué medida el corte inglés te facilita lo más parecido a esas zapatillas. ¿Vale? Estos son casos de uso que hoy ya estamos aplicando en nuestras organizaciones. Pero bueno, como decía nuestro amigo Yoda, tenemos la fuerza, tenemos las infraestructuras. Estamos en el momento en el que estamos capacitados de forma, con infraestructuras capaces de hacer todo esto. Pero hay que hacerlo con inteligencia. Y la inteligencia viene, primero, el gran reto es, tenemos los perfiles para hacer, tenemos a personal capacitado para entrenar estos algoritmos. Entonces, la realidad es el data science, este perfil tan de moda y que tanto se habla de ellos, este mega perfil realmente es un compendio de muchos conocimientos. ¿Vale? No estamos capacitados, o sea, no hay perfiles. Ahora mismo en el mercado no hay perfiles para cubrir todas las necesidades que hay en analítica. Nosotros ahora mismo tenemos una colaboración con la universidad, con la Complutense, para ir captando a todas las personas que se licencian en física, en matemáticas, en ingeniería física y matemáticas, para captarlos e ir montando nuestro equipo de analistas. ¿Vale? Este perfil de data science, por un lado, requiere conocimientos muy focalizados en carreras matemáticas, físicas, ingenierías, para toda la parte del conocimiento en estadística, en probabilidad, en inferencia. Una parte muy fuerte de ingeniería, de programación, ¿vale? Pero todas las personas, o sea, esto no va solo de ciencias. O sea, aquí hay una parte muy importante de perfiles de lo que antes llamábamos perfiles de letras, ¿vale? O perfiles de capacidades de lingüistas. O sea, el entrenamiento de estos algoritmos en lenguaje natural es fundamental contar con equipos lingüistas que sean capaces de entrenarlos de forma eficiente. Entonces, surge, por ejemplo, un nuevo perfil que es el lingüista computacional. Hoy estamos saliendo del paso como podemos, pero que es un perfil que va a haber ahí y que las universidades tienen que darse cuenta de la necesidad y proveer esos perfiles al mercado. O, por ejemplo, los equipos de leyes, o sea, los equipos de derecho. Aquí se abre un ámbito tremendo en temas de seguridad, en temas de privacidad. Entonces, ahí el trozo de la tarta para todo este personal de derecho es súper importante también en este perfil de data science. Vamos a darnos un poquito más de prisa para que todos tengamos el mismo tiempo, ¿vale? Y si hay alguien que tiene los micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos, que están emitiendo ruido. Gracias, ya está, ya está. ¿Qué más retos tenemos? Pues como hoy no tenemos estos lingüistas computacionales, el problema que tenemos es que estos algoritmos ahora mismo están sesgados y están programados por la persona que desarrolla estos programas técnicos, ¿vale? Entonces, hay que abrir, tenemos que abrirnos y tenemos que ser capaces de que tengan la capacidad cognitiva lo más amplia posible, que se comporten como humanos de verdad sin tener sesgo, ¿vale? Entonces, ya termino. Sí, es cierto que la inteligencia artificial nos permite hacer cosas increíbles. Tenemos que tener mucho cuidado con qué es, cómo, tenemos que reflexionar de una forma muy profunda en las que tiene nuestra sociedad, ¿vale? Y, por supuesto, siempre preservando la intimidad y la privacidad de cada uno de nosotros. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí he llegado, hasta la presentación que tenía preparada y, bueno, abierta a vuestras preguntas totalmente. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gemma. Luego ya en el ruego, en turnos y preguntas, ya resolvemos algunas cuestiones. Gemma, perdón, Ana, ¿subes tu presentación? Voy ahora mismo, que me voy a enchufar la cámara. Muy bien. Y, a ver, aquí estamos. ¿La veis? Te vemos, te vemos y vemos tu presentación. Bueno, yo soy Ana, estudié ciencias matemáticas, la especialidad en ciencias de la computación, cuando, en la Complutense, la especialidad de ciencias de la computación terminó siendo la carrera de informática de la Complutense. Pero, cuando yo empecé la carrera, la Complutense todavía no tenía licenciatura en informática, pero sí teníamos una especialidad en matemáticas. Yo empecé a estudiar matemáticas porque quería estudiar matemáticas, porque me gustaban mucho. No era lo que más se llevaba. Cuando yo empezaba la carrera, lo que más se llevaba era teleco, arquitectura, medicina, aeronáutica, pero a mí las matemáticas siempre me han gustado mucho porque, al final, es jugar. Son un montón de reglas de juego que colocas una delante de la otra y construyes cosas. No inventas nada. Siempre vas poniendo piecitas y encima de esas piecitas vas sacando cosas nuevas. ¿Qué salida laboral veía yo cuando empecé la carrera? Dar clases. Era lo que conocía todo el mundo cuando tú decías a alguien, estoy haciendo matemáticas, te decían, ah, que vas a dar clases. Cuando empecé la carrera me di cuenta que podías hacer muchísimas cosas más que dar clases estudiando esta carrera. Bueno, la carrera me gustó mucho. ¿Por qué? Porque era, a ver, es una carrera en la que hay que currar, pero yo creo que nada te vale mucho, te cuesta poco. Pero fue una carrera que me enseñó muchas cosas que no imaginaba y, sobre todo, bueno, me enseñó muchas cosas que no imaginaba. Por ejemplo, la probabilidad del caso seguro, hay cosas del casi seguro. ¿Puede o no puede pasar? Pues eso hay matemáticas que lo explican o me explicaron que las curvas paralelas terminan cortándose, en el infinito, pero se cortan. ¿Qué me enseñó, sobre todo, la carrera? A pensar en ordenado. Y esto es un punto muy importante que luego se busca cuando están buscando en la empresa, y ahora lo veremos más adelante, cuando están buscando las empresas a los matemáticos. A mí en la carrera nunca me dijeron, a ver, me enseñaban materia y mucha teoría, pero los profesores lo que nos decían es que nos iban a enseñar a resolver problemas y a pensar. Y creo que eso es lo más importante que yo me lleve de la carrera. Terminé la carrera y me puse a trabajar. Yo tuve un breve atisbo de ponerme a estudiar las oposiciones para dar clases, pero es verdad que cuando me puse, dije, y esto fue pura vagancia, que no me estudiara las oposiciones, porque ya estaba cansada de tanto estudiar y quería hacer cosas, quería que sirviera todo lo que yo había aprendido para construir. Me gustaban mucho las clases y toda mi vida he estado dando clases de matemáticas a gente, en clases particulares, pero creía que podía hacer más cosas, y más con la especialidad que había hecho, que tenía mucho que ver con la computación. Empecé a trabajar en consultoría, como ha dicho Gema, la consultoría sirve mucho, porque todos los días es un reto, siempre te van a llevar a un proyecto en el que no sabes nada más que lo que te leíste en el manual el día de antes, o el curso de formación que te dieron en dos meses, o si tienes más suerte en seis, como Gema, pero lo bueno que tiene es que aprendes muchas cosas, encuentras a mucha gente y conoces muchos negocios. Mi trabajo siempre ha estado orientado al desarrollo de software. He estado trabajando, mientras trabajé en consultoría, para distintos proyectos, pues estuve en un proyecto que trabajaba para la facturación de Endesa, en otro que trabajábamos para Telefónica y sacamos también un facturador, para Gas Natural, y lo que hacíamos eran programas informáticos para gestionar sus negocios. Allá por el 2007, aprobé una posición para la Comunidad de Madrid y empecé a trabajar en la Agencia para la Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Ahora nos llamamos Madrid Digital. Madrid Digital, ¿qué hace? Es la empresa informática de la Comunidad de Madrid. Somos los que desarrollamos las aplicaciones de tributos, las aplicaciones en las que, cuando alguien pide una beca a la Comunidad de Madrid, pues hay que informar los datos, la aplicación que sale en el móvil que te dice el nivel de polen que hay en la Comunidad de Madrid. Ahora hemos generado, asociado al COVID, un montón de APPs, pues por ejemplo, para que los autónomos puedan percibir las ayudas que ha generado la Comunidad de Madrid. Todas esas cosas las desarrollamos desde Madrid Digital. Estamos en el equipo, yo estoy trabajando, yo soy la directora de Ingeniería, soporte a la gestión de aplicaciones y centros de competencia. ¿Qué hacemos en mi dirección? Construir todas las piezas y toda la normativa sobre la que luego se construyen las aplicaciones. Trabajamos en Ingeniería de Software, también en la parte de Comunicaciones y de Sistemas. Es decir, definimos todo el ecosistema en el que luego una aplicación tiene que ejecutarse. También hemos desplegado, por ejemplo, hemos definido la metodología y la arquitectura de cómo se despliegan las Wi-Fi en los hospitales. Hemos trabajado en proyectos para que los médicos puedan pasar consulta a un paciente con una tableta en lugar de ir con un montón de papeles en la mano. Pues todos esos trabajos se hacen desde Madrid Digital. Además, en mi dirección, también estamos trabajando con nuevas tecnologías. Estamos trabajando por implantar el Big Data en la Comunidad de Madrid, toda la parte de APIs y microservicios. APIs son cachitos pequeños de código autocontenido que luego sirven para preparar, por ejemplo, APPs. Cuando yo monto un app, tiene que ser un código muy ligero que se despliega en un móvil, pero tiene que ser capaz de consumir mucha información. Pues montamos APIs que vamos a decir que son conectores, ¿vale? Van a los sistemas donde está la información, recuperan esa información y la muestran en el app, por ejemplo. Aquí me he permitido escribir, cuando yo estaba en consultoría, entre otras cosas, una de mis labores era llevar el plan de becas de la empresa y además también hacíamos entrevista a nuevos candidatos. ¿Y qué era lo que buscábamos en los matemáticos, en el mundo laboral? Pues buscamos muchas cosas. Que somos metódicos, es alguna cosa que te enseñan. O sea, seguro que vosotros os habéis dado cuenta cuando os ponéis a resolver problemas, que cuanto más ordenado seas, cuando escribes la solución, más fácil es llegar a la solución. Porque si no, hay un momento en el que aquello es una sopa de letras, hay muchas X, muchas Y y muchos numeritos, pero no sabes por dónde vas. Hay que ser súper ordenado. Además, también sirve, conseguimos una gran capacidad de abstracción. Los matemáticos estamos un poco lejos. Mi marido es físico y siempre se mete un poco conmigo, porque dice que los matemáticos estamos un poco lejos de la realidad. Pero lo bueno es eso, que somos capaces de abstraernos. Entonces, a mí me da lo mismo que me digan cinco, porque pueden ser cinco dedos de una mano, cinco cosas o cinco monedas, pero es cinco. Eso es la capacidad de abstracción. Que puedas ponerle un símbolo a una idea. La idea te da un poco igual. Lo que te vale es el símbolo que te va a servir para representarla. Somos capaces de resolver problemas. Eso te lo enseña la carrera. O sea, esta carrera te enseña a que todos los problemas tienen una solución, o casi seguro una solución. Pero que todo se puede conseguir y que todo se puede resolver. Te enseña a tener un pensamiento lógico y un pensamiento analítico. Nunca te puedes comer un melón entero. Hay que hacerlo a trocitos. Pues lo mismo pasa con los problemas y lo mismo va a pasar con cualquier situación que te encuentres, en tu vida laboral o en tu vida personal incluso. El melón no se lo come entero. Pero luego los problemas o las situaciones o los desafíos que te muestran en el trabajo nunca lo vas a cometer a lo grande. Tienes que hacerlo cachitos y saber pintarlo. En cuanto sepas pintarlo, sabes hacerlo. Entonces, los matemáticos tenemos todas esas buenas cosas. También es verdad que a veces hablamos un poco raro, pero, oye, algo malo teníamos que tener. ¿En qué puede trabajar un matemático? Pues bueno, he hecho un resumen. Aquí abajo he puesto una referencia a un artículo que es un artículo de un semanario que van hablando, entre otras cosas, de profesiones. Y creo que el título es algo así como, ¿por qué se rifan a los matemáticos? Bueno, pues por ejemplo, los matemáticos están trabajando, hay una matemática que sus algoritmos se usan para modelar tsunamis. Hay un matemático en un centro de investigación oncológica en Castilla-La Mancha. Hay matemáticos viendo, por ejemplo, trabajando en la NASA. Hay matemáticos que están haciendo análisis de movilidad a través de Big Data. O sea, no sé si habéis visto en las noticias, ahora que está súper de moda hablar de cosas así, de algoritmos, de ver dónde se mueve la gente. Hay un app que nos localiza y sabe cuánta gente hemos visto y de esa gente cuánta gente tiene el COVID y te avisan. Pues todos esos análisis de movilidad que se hacen es a través de Big Data y ahí hay algoritmos por debajo y hay matemáticos trabajando en ello. Hay matemáticos diseñando métodos de cifrado para que nuestra información sea segura cuando está almacenada en algún sitio. El cifrado no es otra cosa nada más que un método matemático, una manera de resolver un problema matemático. Por ejemplo, hablando, perdonad, Gemma y yo hemos usado ejemplos muy del COVID porque es al final lo que nos tiene la cabeza loca, ¿no? Pero que sepáis que el presidente del Comité Español de Matemáticas está trabajando en el grupo de trabajo multidisciplinar que se ha montado para el COVID. Claro, es que hay que analizar datos y los matemáticos en eso se nos dan medianamente bien. Y luego el Big Data que no es otra cosa que coger mucha información y analizar muchos datos y analizarlos para darles valor y conseguirlos en información. En el Big Data la inteligencia artificial aprovecha esa capacidad y muchas otras cosas, ¿vale? ¿Y alguna cosa más en la que trabajan los matemáticos? Pues también trabajan en los efectos especiales de las pelis. Por ejemplo, esta imagen que salió en El retorno del rey cuando Frodo arranja el anillo está basada en ecuaciones. Para que la nieve de Frozen se viera real, se utilizaron algoritmos para crear gráficos por ordenador. Esto también es de un artículo que en la última página hago referencia. ¿Veis? Estos artículos son artículos curiosos. Yo no sé si luego con Cisla os hace llegar la presentación, pero todos estos artículos a mí me parece que también nos van a dar una visión de qué hacen los matemáticos, qué tipo de empleo pueden hacer, las medallas Fields. Ah, se me ha olvidado decir, un matemático puede hacer de todo menos ganar un premio Nobel. Ya lo siento. El premio Nobel de los matemáticos es la medalla Fields. Y solo para menores de 40 años. Y luego hay un matemático que murió hace poco, el día 20 de abril, que es John Norton Conway, este matemático tiene grandes libros de problemas matemáticos, de cosas curiosas y de magia. La magia también se basa en las matemáticas. Y, por ejemplo, esto es una cosa muy curiosa, que este señor observó que cualquier año, y hacer la comprobación de manera empírica, lo miráis en el calendario, ya veréis cómo es así siempre, el 4 del 4, el 6 del 6, el 8 del 8, el 10 del 10 y el 12 del 12, siempre caen el mismo día. Mira, este año es en sábado. El año que viene, no sé, habrá que mirarlo. Y yo, por mí, he intentado o no, igual he ido un poco deprisa, también he valorado las distintas opciones de carrera que hay de matemáticas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay, bueno, hay más, ¿no? Y seguro que los grados cambian de nombre en función de la facultad o de la universidad a la que queráis ir. Pero son como tres estadios distintos. Las matemáticas es más abstracto, está a un nivel más elevado, y perdonadme que lo diga así. La ingeniería está aplicando las matemáticas ya en cosas más tangibles. Intenta resolver los problemas de la ingeniería y de la ciencia, ¿vale? Pero al final, yo creo que las salidas pueden ser más o menos las mismas. Todo depende de cuánto os guste la abstracción. ¿En qué nivel de abstracción estáis? Si sois muy elevados, las matemáticas quizás, lo que es el grado de matemáticas, quizás encaje más con vosotros. Pero luego es verdad que puedes ir, ahora con las asignaturas optativas, podéis ir modelándolo. Y luego, matemática aplicada y computación, que es la que hay en la Carlos III, pero yo he estado analizando, he estado viendo el programa y es bastante parecido a lo que yo hice cuando hice computación. Ya os digo, es matemáticas, de primeras matemáticas, súper chulo, un montón de cosas nuevas que no os imaginabais, y luego ya lo vamos a llevar a lo que son los ordenadores y que es la teoría de la computación. Cuando yo estudié ciencias de la computación, estudié las máquinas de Turing. De aquella, Turing no era famoso. Ahora ya sí, porque hicieron una peli y le dieron un premio a póstumo, título póstumo en Inglaterra y demás. Pero bueno, hay muchas cosas. Cuando os deis cuenta, los matemáticos han estado trabajando en ordenadores hace montones de años. Pues todas esas cosas se estudian también en las carreras de matemáticas y computación. Y ya simplemente Galileo dijo que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios escribió el universo. O sea, que sirven para todo. Y ya está, muchas gracias. Muy bien, muy bien, Ana. Una que estudié filosofía te hubiera dicho que Pitágoras, antes que Galileo, también lo comentó. Pitágoras dijo que no fuera geómetro, que no entrara en su escuela. Sí, eso fue, bueno, muy bien. Pues nada, vamos a dar el turno ahora. Muchas gracias a Miguel Ángel, que nos hable un poquito de físicas, para luego ya iniciar nuestro turno de rogos y preguntas, ¿vale? Cuando quieras, Miguel Ángel. De acuerdo, ¿se me oye? Sí. Vale. Primero agradecer a Fuencisla y al Colegio Legamar, que me dé la oportunidad de hablar de una de mis pasiones, que es la física. Y bueno, voy a introducir un poco qué es el mundo de la física, tanto académico como de investigación, y qué salidas tiene. Voy a compartir en pantalla, a ver si se comparte. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. De acuerdo, va a haber un poco de retorno ahora. No, se me ha ido la cámara, perdonad. ¿No está saliendo la presentación? No, estoy saliendo yo. No, pero es que no me deja entrar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Miguel Ángel. Ahora ya sale la presentación. Ah, vale, ya sale. Bueno, pues bueno, como os digo, mi nombre es Miguel Ángel. Soy profesor actualmente en la Carlos III, ¿de acuerdo? Y bueno, llevo ya en esa universidad unos cuantos años, ¿de acuerdo? Primero voy a contar un poco cuál ha sido mi desarrollo profesional. A ver, estudié física en la universidad computense. Me especialicé en la rama de física fundamental. Pero a la vez que estudié física, también hice la carrera de computación. Las hice a la vez las dos y terminé el mismo año. ¿Por qué hice computación a la vez que física? Bueno, pues porque en aquella época estaban de boca los ordenadores y me llamaba también mucho la atención. Con lo cual, pues bueno, conozco los dos mundos y siempre me ha traído mucho la computación y me ha servido para desarrollar mi actividad en física fundamental. Posteriormente, estuve trabajando para el CATEV. Desarrollé yo un sistema experto para el Sistema 12. Y pues bueno, digamos que no satisfacía mis ambiciones de investigación y de avance y entonces me pasé a hacer el doctorado. Realicé el doctorado de la Universidad Complutense en el tema de Estados Ligados en Materia y Antimateria. Era una tesis experimental, aunque digáis antimateria experimental. Pues sí, en mi caso era experimental y tras cinco años de tesis, de estar ahí por laboratorios en el mundo, estuve un año en un tracto popular en Finlandia, etc. Pues bueno, decidí leer la tesis y cambiar el tema, aunque he seguido trabajando y publicando algo en Estados Ligados en Materia y Antimateria. No hay mucha gente que trabaja en eso, pues comprenderéis en común esto. Pues me pasé a lo que ha sido mi actividad en los últimos tres décadas, más o menos, que es desarrollo de materiales. He trabajado en muchos tipos de materiales, pero en los últimos años, principalmente en el desarrollo de materiales para aplicaciones de fusión nuclear. De acuerdo, que también he trabajado para el desarrollo de biomateriales, un campo que tiene muchas salidas, he estado ligado a antimateria, polímeros, etc. Y como resultado de eso, pues gran parte de mi actividad, aparte de docentes e investigadoras, tengo publicado más de 90 artículos en revistas internacionales. En el mundo investigador, si no publicas, no existes. ¿De acuerdo? Y bueno, pues he dirigido, trabajado en más de 15 proyectos de investigación internacionales. Evidentemente, si desarrollas investigación, tienes que tener un proyecto que te financie lo que estás haciendo, dado que la investigación es tremendamente cara, tanto la teórica como la experimental. Os voy a poner un pequeño vídeo en el que se os muestra un poco en qué me he dedicado en los últimos años. Dura solo un minutillo y espero que se vea bien. Dejad un momentín que busque el vídeo. Lo tengo aquí, lo pongo en la pantalla. Si no se ve, pues me lo decís y lo quito. Bueno, ¿a qué me he dedicado? Pues en los últimos 20 años he tratado de trabajar en el problema de solucionar una fuente de energía que evite el problema del calentamiento global. Esos son los problemas que ponen en peligro la humanidad, mucho más que el COVID. Aquí tenéis la planta de ITER, que se está construyendo actualmente en Cadarache, Francia. Esto es en octubre de este año. Y va a ser un hito en la historia de la humanidad, porque posiblemente demuestre que el reactor de fusión termonuclear, esta es donde va a encontrarse la vasija del reactor, pueda aportar una fuente de energía sostenible y de demanda a la humanidad. El reto de este proyecto es demostrar que realmente la energía de fusión nuclear es una energía limpia, no tiene los peligros de la decisión y es uno de los proyectos más grandes. De hecho, es el segundo proyecto más grande en la historia de la humanidad a nivel científico. Solo está por delante el proyecto del Apolo que nos llevó a la Luna. Este proyecto tiene como objetivo eso, encontrar una fuente a diseño. En el tiempo que ha durado este vídeo, pues como resultado lo que pone ahí de las emisiones de CO2 se han emitido en un minuto, la humanidad ha emitido unas 6.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo cual es algo insostenible y está cambiando el clima. Si conseguimos demostrar que el reactor de fusión nuclear es una fuente de energía fiable, pues sería la solución a la energía. Aquí os pongo una foto de que he trabajado yo. Esta es la parte de los últimos 17 años en los que he estado trabajando. Esto de aquí es el componente al que yo trabajo, que es el divertor. Aquí tenéis, en esta foto que tenéis aquí, tenéis una imagen de cómo será el reactor una vez construido. La vasija del reactor, que es esta parte de aquí, pesa 5.000 toneladas. El componente mío está aquí, en la base del reactor, y es el componente que va a recibir la máxima carga térmica del reactor. No existe actualmente ningún componente tecnológico que tenga que soportar unas cargas térmicas como esta de aquí, ¿de acuerdo? Que se encuentra en toda esta estructura. Esta estructura pesa 4 toneladas y picos sin el blindaje, y cuando se pone el blindaje, que va aquí, pues se duplica su peso. Para que os hagáis una idea del tamaño del aparato, pues una persona es lo que hay aquí, ¿de acuerdo? Esto es una personita. Ahí dentro del círculo, pues está una persona. Y aquí dentro, esta es la vasija del reactor, y aquí estaría el plasma en fusión. Estaría una temperatura de unos 150 millones de grados. ¿De acuerdo? Es totalmente seguro y no produce desechos reactivos como produce la fisión nuclear. Ni puede producir explosiones, y en caso de catástrofe, pues lo que hace es separar. No es como un reactor de fisión, que explota. Este no. Si era la mayor catástrofe, se pararía y no pasaría nada. La puesta en marcha, si todo sigue como está previsto hasta la fecha, pues será en el 2025, que es cuando está puesta la fecha para el comienzo de los experimentos. Bueno, siempre vosotros en estas fechas os preocupáis mucho qué queréis estudiar o qué elegir. Bueno, tenéis que tener en cuenta que un estudio son cuatro años de grado más dos años de posgrado, uno o dos. Sin el posgrado, en las titulaciones como ingeniería o todas las titulaciones que tienen competencias profesionales, no las tenéis las competencias profesionales, con lo cual, al final, un título son cinco o seis grados. Por ejemplo, en ingeniería tradicional, si tenéis atribuciones profesionales, tenéis que hacer el posgrado y necesitáis dos años de posgrado. O sea, son seis años de vuestra vida. Con lo cual, el primer objetivo es estudia lo que te guste, ¿de acuerdo? Infórmate muy bien de lo que vas a estudiar, ¿de acuerdo? Y no te dejes llevar ni por la publicidad ni por las modas. La publicidad y las modas son muy malas porque cuando empiezas a estudiar y cuando terminas de estudiar, el mundo ha cambiado. Entonces, céntrate en lo que tú crees que puedes dar lo máximo y quieres que te va a satisfacer en tu vida. Y, sobre todo, no os dejéis engañar por las titulaciones con títulos rimbombantes, que suenan muy bien, pero es como las portadas de los libros porque sean muy bonitas, no quieren decir que el contenido sea interesante, la novela esté bien escrita o esté bien estructurada, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que tengo que decir de físicas es que físicas es una carrera puramente vocacional, ¿de acuerdo? Como todas las carreras de ciencias y letras fundamentales. Cualquier carrera de ciencias y letras fundamentales, física, química, biología, literatura, latín, historia, arte, son carreras vocacionales. Por tanto, si no es tu pasión, no te dediques a ellas, ¿de acuerdo? De todas maneras, si has iniciado una carrera como física, química y biología, no te agobies. Siempre en el tercer año te van a dar una salida para algo más aplicado. Va a seguir siendo física, química o biología, pero en el tercer año puedes orientarte a algo más práctico y desviarte de la rama, por ejemplo, que yo estudié, la parte HA, física fundamental. Por tanto, es como todo en la vida, sé coherente con lo que eliges, sé responsable, reconoces tus limitaciones y fortalezas y, muy importante, disfruta de la vida. Por ejemplo, un físico que tiene que tener es curiosidad. Si miráis a este dibujo de aquí, que seguro que le reconocéis, porque es uno de los aguerrotipos de un héroe más famoso, pues si no os despierta curiosidad por saber más de lo que significa esta imagen, no os pica eso de un poco la curiosidad, no estudiéis física, porque no tenéis el gusanillo de saber el porqué de las cosas e intentar entenderlas, que eso es lo que mueve a un físico. ¿De acuerdo? Me preguntan muchas veces, ¿física es difícil? Pues sí, física es difícil. A ver, todos los grados son difíciles, pero es objetivamente más complicada que otros grados. ¿De acuerdo? A ver, no es que un grado sea fácil, yo sería incapaz de memorizarme los tochos de leyes desde un abogado, el conocimiento, y normalmente de un físico, de un matemático, es relacional, o sea, tú vas acumulando conocimiento de forma racional y deduces uno de otro. Un conocimiento del código de derecho no es racional, es normativo, te lo aprendes y ya está, y eso yo sería incapaz. Pero el problema de la física, de muchas ciencias, es que es acumulativo y física implica matemáticas. A ver, cuando Gemma antes ha dicho que la matemática es la realidad de todo, pues es verdad, el universo está formado por el espacio-tiempo que es la matemática, el resto del universo que es la física y las demás cosas. Entonces, si no os gustan las matemáticas, pues tampoco la física debería ser vuestra elección. Sin matemáticas, no hay física. Lo fundamental es que sintáis mucha pasión e interés por entender, conocer el universo y que os mueva realmente, que tengáis un sentimiento de necesidad de estudiar física. ¿De acuerdo? No, me gusta la física como me gusta, no sé, el helado de vainilla. A ver, me preguntan también, ¿la física de la carrera se parece a la instituto? Pues bueno, esta es la física del instituto y esta es la física que aprenderéis en la carrera. ¿De acuerdo? Evidentemente, todo es física, pero la física de la carrera es el universo, mientras que ahora habéis estudiado una rama de la física que era mucho menor de lo que sabía Newton en su época y Newton fue el que inventó la física actual. ¿De acuerdo? A ver, uno en física, pues el día que uno empieza a comprender las cosas y yo que sé, que entiende que una ecuación que gobierna el universo, que yo que sé, que la ecuación de la gravedad, de la relatividad general, que es esta que tenéis aquí, pues que gobierna todo lo que ha sido, es y será, pues evidentemente, pues a uno le produce una sensación increíble. Esto sería la geometría del espacio-tiempo, esta la batería de energía y esto es la famosa constante cosmológica que hace que hablemos de la energía oscura actualmente. A ver, ¿dónde estudiar una carrera? Pues a ver, es muy importante a veces elegir el centro adecuado. En Madrid, los centros para estudiar física son o la Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad Complutense de Madrid. ¿Para el grado y posgrado? Para el grado, pues realmente en el grado hay pocas diferencias. Elegir las que más os guste, ¿de acuerdo? En el posgrado, pues sí hay diferencias. Cuando vayáis al posgrado, pues elegir la que se tenga, los departamentos o los grupos de investigación o el temario que más se adecue a vuestro deseo. Es decir, para el grado, salvo que tengáis una definición que yo quiero estudiar y especializarme en optoelectrónica cuántica, pues evidentemente vente a la UAD. Pero si no tenéis ese grado de definición, da un poco igual. Luego en el posgrado, pues sí, elegir la que se adecua más a vuestros deseos de conocimiento. ¿De acuerdo? La UAD es mejor para algunas cosas y la Complutense para otras. A ver, ¿qué salidas profesionales tenéis? Muchas. Actualmente, en torno al 80% de los egresados se encuentra trabajo en los primeros siete meses. El resto del 20%, muchos, pues es que no buscan trabajo porque tienen otras preferencias o otros deseos o lo que sea. Pero al final es una carrera que prácticamente no tiene paro. Hay varias salidas. Las directas, digamos que las que os deberían motivar fundamentalmente estudiar física, pues es la investigación. ¿De acuerdos? En España, pues la investigación va como va, cada vez peor, desgraciadamente, y solo se hace investigación realmente propiamente dicha en centros públicos. Los centros privados, pues lo que tratan en general es una investigación muy dirigida y más que investigación hacen desarrollo. Y suele estar tan presionado por la productividad que al final en España investigación en centros puramente privados no se hace. hay alguna excepción, por supuesto. En el extranjero hay muchas opciones. O el mundo académico. El mundo académico que es docencia más investigación que es lo que yo hago. Esto a nivel, tanto en España como a nivel mundial, siempre son centros públicos o con financiación pública. No hay centros privados. En el mundo, a lo mejor, hay unos que los puedo encontrar con los dedos de una mano, pero todo lo que es mundo académico con una investigación importante son grupos financiados o semifinanciados públicamente. Y vuestra vida, si elegís este mundo, pues va a ser esta viñeta. Esta viñeta es un amigo mío que tiene uno de los mejores blogs en español de ciencia y que hace también hacía viñetas humorísticas, tiene un poco sarcástico y esta va a ser vuestra vida. Enseñar, investigación, escribir artículos, tratar de que te publiquen unos artículos, ir a reuniones, escribir un blog, hacer burocracia, seguir la política de la universidad, hacer a tu esposa feliz o a tu esposo, tener cuidado de tus hijos, a veces creer con tus amigos y una vez al año divertirte. Ese será el mundo de lo que te espere si te dedicas al mundo académico o a la investigación y docencia y que estar evidentemente en la frontera de la ciencia y de la física. Pero hay muchísimas salidas profesionales. ¿Qué salidas tenéis? Pues tenéis todas estas listas y yo conozco amigos míos de la carrera que están ocupando alguna posición en una de estas. Por ejemplo, yo tengo muchos que ocupan cargos muy importantes en consultorías y centros financieros, en bancos como el Santander o estos dedicados a Big Data. También en biofísica para análisis masivo de datos, en medicina, una de las oposiciones más duras que hay en España y más deseadas es el radiofísico. Es una oposición muy difíciles y solo las suele dar a probar físicos, en informática para análisis de Big Data, etc. ¿Por qué? ¿Por qué en física aprendes esto? Hacer análisis de modelización de cualquier sistema complejo. Si estudias física, vas a estudiar muchas matemáticas, muchos sistemas complejos y vas a saber modelar cualquier y estudiar cualquier sistema muy complejo. Y en la formación actual, en la universidad, esto de aquí, os puedo decir que al 99%, uy, perdón, se me ha ido el boni, al 99% esto lo hacen solo los físicos y los matemáticos. Y las empresas que realmente quieren hacer este tipo de cosas, incluso curros de consultorías que necesitan análisis matemático muy complejos para predecir polizas de riesgo tal, contratan físicos y matemáticos fundamentalmente, porque son los que han aprendido las herramientas necesarias para afrontar la complejidad matemática de dichos problemas. Están lejos de la física, pero al final todos son sistemas físicos o ecuaciones diferenciales matemáticas. Para terminar, que lo bueno si breve dos veces bueno, ¿qué otras alternativas hay si te gusta la física pero tampoco estás totalmente convencido de la física? Bueno, si realmente te gusta la física, estudia física. Si no lo tienes claro y te gusta la física, pues hay actualmente un montón de cosas. Con Boloña y la liberalización de las universidades pues surgieron cosas como setas, como física con nuevos grados, tal como física e ingeniería, biofísica, biomedicina, etcétera. Bueno, son muy generalistas y evidentemente no te dan la formación que te da la física. Si tú quieres dedicarte a investigación, pues haz física. Las otras te van a dar una formación muy generalista. Tú piensa que cuatro años son muy pocos para física, incluso cinco años que era lo que yo estudié son pocos para física y son pocos para biología y son pocos para medicina y son pocos para química. Entonces, en cuatro años ¿qué te van a dar si tienes que estudiar física y biología y física e ingeniería y física o matemáticas? Pues evidentemente una formación mucho más somera. ¿De acuerdo? Y sobre todo ante estas dudas yo siempre os aconsejo que busquéis la especialización en el posgrado. Uno no se puede especializar si no tiene una buena base. Entonces, no tratéis de acortar el camino buscando una carrera que os prometa enseñaros todos en cuatro años. Eso es imposible. Si realmente queréis una base buena y dedicaros al mundo a la investigación necesitéis tener una base sólida y luego os especializáis en el posgrado. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto creo que os he dado unas pinceladas un poco de lo que es la física y de qué opciones tenéis. Sobre todo, informaros mucho y no os fíéis ni de lo que dicen los periódicos ni de lo que dicen vuestros amigos ni de nada. Leer, meteros en las páginas web de la universidad, leer los temarios, leer realmente los contenidos y decidir en función a la información objetiva y no a lo que dicen de segundas la gente o muchas veces con informaciones interesadas. Evidentemente las universidades viven de los estudiantes y quieren que todo el mundo se matricule en su universidad porque de eso en parte vivimos. ¿De acuerdo? Al 60%. El otro 40% las universidades viven de la investigación. Si no fuera por la investigación las universidades públicas no funcionarían muy bien. Y nada, sin más decir, pues me pongo a vuestra disposición para cualquier comentario que tengáis. ¿De acuerdo? Muchas gracias y voy a tratar ahora de salirme de aquí sin desconectarme. Si no, volveré cuando pueda. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora, si os parece bien, dejamos las presentaciones, salimos a Escena y, por favor, chicos, es vuestro turno de preguntas. ¿Vale? Seguro que todo lo que habéis escuchado, que han sido muchos datos, ahora sería el momento de procesar todos esos datos y empezar a hacer y empezar a hacer un análisis que seguro que saldrían mejores preguntas, ¿no? Pero probablemente ya han surgido algunas. A ver, vamos a solicitar, digamos, el turno a través del chat y yo voy dando ese turno de palabra. Quiero agradecer a Maribel que ha estado ahí manteniendo a lo largo de toda la charla pues algunas observaciones relacionadas con cosas que habéis dicho y creo y coincido con ella en todo. O sea, al final estamos en un mundo donde tiene que haber un equipo multiprofesional en el que personas de muchas índoles diferentes para resolver problemas tienen que trabajar juntas. No me acuerdo quién de los tres pero comentaba, hasta un lingüista es necesario para ayudarnos a la codificación o simbolización del lenguaje natural al lenguaje formal, que es el lenguaje matemático para poder dar salida a todos esos algoritmos y a todas esas cosas que habéis comentado que darían solución a esos problemas que nos están acarreando y que son muy diversos desde comprarse unas zapatillas o una falda hasta resolver como ha dicho la fusión nuclear etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, chicos, a ver, ¿os surgen algunas dudas? Empezamos a plantear preguntas. Mientras se animan un poquillo me dice yo Alejandro Gómez. Venga, utiliza el micrófono Alejandro. Muy buenas. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Alejandro. Pues a ver, mi pregunta va para Ana y para Gema más bien, porque, a ver, ahí vamos a las ciencias, pero hasta cierto punto. O sea, me explico, me gusta como tener el conocimiento justo para aplicarlo a ámbitos más como la empresa o algo así. Entonces, ¿en qué se diferenciaría hacer la carrera, por ejemplo, de matemáticas y enfocar luego con un máster en empresa o algo así a hacer una carrera que desde el primer momento lo mezcle como empresa y estadística o empresa y tecnología o algo así? Pues, contesto yo. Creo que si me gustan las matemáticas pero aplicarlas ya desde ahora, yo me iría por una carrera más pues como empresas, lo que estás diciendo, empresas y estadística o algo así. Porque matemáticas al principio es matemáticas. O sea, y lo que decía Miguel Ángel, lo que aprendéis en el instituto, bueno, ahora en el cole, en el instituto, a lo que empiezas a ver en la facultad es un poco más complicado, es mucho más en detalle. Entonces, si te gustan más las aplicadas yo me iría a algo que lo aplique desde el principio. Vale. Muchas gracias. A ti. Muy bien. Más preguntas, chicos. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, yo también querría haceros alguna. Cuando estabais haciendo la carrera, que es algo que a veces les inquieta a ellos, ¿vale? ¿Qué cosas de vuestra carrera os resultaron más difíciles? ¿Qué barreras visteis? ¿Qué habilidades fueron necesarias? ¿Qué actitudes? Cualquiera de los tres, ¿eh? Bueno, a ver, lo más importante es tener interés por lo que quieres y que te guste. Por ejemplo, en físicas es complicada la parte de matemáticas, ves muchísimas matemáticas. De hecho, en los primeros cursos tienes tantas asignaturas de matemáticas como de físicas. Incluso, a veces, van asignaturas de matemáticas que de físicas. Entonces, realmente, tienes que disfrutar con lo que estás haciendo porque la parte, digamos, más interesante de la física, la física cuántica, la relatividad general, la teoría cuántica de campos, todo esto, es la meta que llegas al final. No puedes ver esa parte de la física que es interesante en los primeros cursos. Entonces, digamos que es una carrera de fondo. Realmente, tienes que verlo como eso, una carrera de fondo que te vas formando. De hecho, muchas veces, muchos compañeros míos cuando estudiamos la carrera, al final nos gustaba casi más las matemáticas que la física porque realmente la matemática es algo que te tiene que apasionar. Entonces, la dificultad mayor que es una carrera que el aprendizaje es largo y tienes que tener la visión de que todo lo que estás aprendiendo en los primeros cursos te va a servir luego realmente para aprender lo que quieres, la física. ¿De acuerdo? Entonces, te tiene que gustar mucho y tienes que ponerle mucha pasión y esfuerzo. Es difícil, los contextos matemáticos son muy abstractos e incluso que se te den bien es complicado. Hay gente que le lleva más esfuerzo, pero requiere mucha dedicación y no te vale con eso de aprender lo de hoy para el examen porque entonces el curso siguiente no vas a tener esos conocimientos y te va a ser cada vez más difícil avanzar. Esa es la parte más complicada de la carrera de física posiblemente. La carrera de fondo. ¿Tiene caso de matemáticas? Antes de pasar la palabra a otra compañera. Yo creo que es súper importante y lo que yo aprendí creo que vosotros lleváis mucho ganado por lo menos por cómo se enseñan en el cole a estudiar. Tienes que ser muy constante. Hay que ponerse todos los días. Tengas o no tengas que hacer, da igual que no te haya, o sea, te mandan tarea o no te mandan, ¿no? La facultad ahora cambia con respecto al instituto, pero tú todos los días tienes que dedicarle su tiempo. Y lo que decía Miguel Ángel, no puedes esperar al día del examen. Tienes que ir construyendo, construyendo, ser muy constante, muy constante y muy trabajador. Porque si hoy no trabajas lo que has aprendido hoy y un poquito a lo mejor lo que te vayan a explicar mañana, cuando te lo expliquen te has perdido porque si ya no tienes lo de atrás pues te pierdes y cuando te pierdes y ya dices es que no entiendo nada pero no entiendo nada desde el principio de curso pues casi que te vas. Entonces es muy importante que todos los días intentes asimilar lo aprendido y ser muy constante. Yo para mí creo que el gran cambio mientras yo estuve estudiando la carrera para mí, o sea, nunca fue fácil, es una carrera que hay que dedicarse tiempo, pero para mí el gran cambio fue cuando de verdad fui constante y dedicaba todos los días a estudiar y a trabajar en lo aprendido y no esperarme a ver cuando pues yo que sea pues hoy no puedo mañana tampoco me pongo el fin de semana, no. Tienes que ser constante, es como si fueras un jugador de fútbol de primera división, todos los días hay que entrenar, aunque tengas el partido solo una vez a la semana, pues esto es lo mismo. Gemma, ¿tú quieres aportar algo más? Sí, nada, estoy totalmente de acuerdo con Miguel Ángel y con Ana. Al final, para mí lo más duro fue pues como comentaba llenar la caja de herramientas, esa caja ir poco a poco dotándola de capacidades y esas capacidades a través del esfuerzo, o sea, a través del día a día y viendo que todo se complementa, es decir, que todo es un castillo que se va construyendo, ¿vale? Y los cimientos tienen que ser muy buenos porque si no, se hunde. Entonces, yo realmente cuando disfrute de la carrera es cuando ya decidí, quería hacer la parte de la rama de inferencia, procesos estocásticos y ahí realmente apliqué las matemáticas, ¿vale? Ahí es cuando me di cuenta que los tres años que llevaba de generalista, de abstracción, como decían antes, ¿no? O sea, de conceptos muy abstractos que muchas veces dices, pero Dios mío, ¿para qué me sirve esto? ¿No me sirve a la humanidad para algo? Ese planteamiento en una carrera de estas te lo haces en los primeros años continuamente. Son conceptos que son bonitos, que los estudias, pero dices, pero realmente esto se aplica a algo. Ya era cuarto, quinto, en nuestra época eran cinco años, de cuarto en quinto era donde aplicábamos y ahí decías, ¡uy! Bien. Y ahí verdaderamente es donde sentías la satisfacción de empezar a utilizarlo y empezar a ver fruto de todo lo que habías hecho. Pero es verdad que es una carrera de fondo, es una carrera de día a día. Muy bien. Mónica. A ver, Mónica. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ella, os presento a Mónica, Mónica es la profesora de física y matemáticas del cole, de bachillerato. Mónica, cuando quieras. Esa charla, evidentemente. Y nada, deciros lo primero, daros la gracia por vuestra ponencia a los tres. Yo creo que con cada palabra que habéis dicho estáis reforzando lo que intento transmitir a cada uno de mis estudiantes cada día. la necesidad de esas matemáticas que muchas veces me preguntan, profe, ¿pero para qué sirven las matemáticas? Esa pregunta que nos hemos tenido que enfrentar a las veces los profesores de matemáticas. La suerte es que a veces en filosofía, la suerte es que a veces como le doy a un grupito física pues aprovecho la física para decirle, mira, y aquí ves una aplicación y ahora con la estadística y lo que está pasando digo, aquí veis otra aplicación. Pero nada, daros las gracias por eso, por facilitarnos el trabajo porque sí que es verdad que hay esos comentarios muy importantes como el orden, que siempre me están a mí y dicen, jo, profe, qué importancia hay que lo ponga así, ¿no? Muy ordenado, muy limpito, este lugar, este otro. Así que nada, las gracias y eso que me ha encantado vuestra charla. Gracias. Muy bien. Gracias. Chema, Chema es un alumno de segundo de bachillerato que está ahí en ese momento en el que tiene que decidirse por la titulación que quiere cursar. Te doy la palabra, Chema. Hola. Hola, Chema. Se te oye bien. Mi pregunta va enfocada a la física es sobre lo que has dicho de la carrera de ingeniería física respecto a que dices que se dan como contenidos de manera muy general, pero yo lo que veía sobre ingeniería física sin tener mucha idea tampoco es que es como una aplicación más directa, yo creía. no sé si es algo, si es verdad o no. A ver, el problema que hay con estas cosas es que las titulaciones que, a ver, no sé si deje de pelaros cómo surgen las nuevas titulaciones en la comunidad de Madrid y de España o no hacerlo. A ver, las universidades necesitan traer alumnos y usar herramientas distintas para conseguir ese objetivo, igual que una empresa que venda yogures o productos lácteos intenta atraer al consumidor produciendo nuevos productos lácteos y se inventaron como productos lácteos el añadirlo o el de la coleste que tenía yo que sé del brócoli y te quitaba el colesterol. Pues el hecho es que en estas situaciones que sucede, a ver, física, matemáticas, biología, química, que son los conocimientos o las ramas de conocimiento más o menos estructuradas que abarcan distintos ámbitos de la realidad son muy complicadas y solo adquirir una visión sólida y de la base lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Cuatro años es poco, en nuestra época eran cinco años y en cinco años ya costaba tener las bases. Entonces, ahora imagínate que si ya te cuesta tener las bases para tener las bases de física o de ingeniería o de biología o de matemáticas, te cuesta hacerlo en un temario de cinco años que además eran más intensos que ahora, intentas meter dos de esas áreas de conocimiento, sus contenidos en cuatro años. Pues evidentemente el nivel de profundidad con lo que te lo dan es más somero. A ver, no digo que no esté bien estudiar una carrera de estas, pero si tienes que tener en cuenta que la base que te la van a dar es mucho más somera y mucho en menos detalle que si estudias física. Entonces, todo depende de cuáles son tus intereses y tus deseos. A ver, tú no puedes aplicar algo si no tienes una buena base. Tú no puedes construir un avión si no dominas la dinámica de fluidos. No puedes construir un avión si no conoces estructuras. Entonces, aplicaciones sin una buena base, pues es complicado cómo ensamblar eso. El caso de Engineering Physics en la Carlos III, que es como se llama, que además es en inglés y es en inglés simplemente porque razones políticas de la Comunidad de Madrid que es más fácil que así conceder a una nueva titulación a la universidad, pues la razón de esta titulación está dirigida principalmente a autoelectrónica. De hecho, el departamento que inicialmente potenció esta titulación es una rama del departamento electrónica que quería desarrollar gente que estuviese muy informada en autoelectrónica. Para saber autoelectrónica tienes que saber mucha física y con la formación que recibes en las ingenierías actuales nos alcanzaba ese nivel de conocimientos de física básicos. Entonces, la idea era como una ingeniería más avanzada con más contenido de física dado que las ingenierías al haber sido reducidas a cuatro años no tienen los contenidos suficientes de física y matemáticas para las aplicaciones avanzadas de ingeniería que antes sí podías llegar. Esa es la idea de engineering physics que está orientado a una forma más aplicada y principalmente hacia el área autoelectrónica. Si miras el temario verás que en los últimos años en tercer y cuarto hay muchas asignaturas que son computación cuántica y cosas relacionadas con láseres circuitos electrónicos cosas por el estilo porque está orientada a eso pero no podéis tener la idea de que vas a saber toda la física y toda la ingeniería no vas a saber hacer aviones no vas a saber hacer máquinas no vas a saber cómo sabrías pues si hicieras aeronáuticas o si hicieras ingeniería mecánica etc. entonces tienes que analizar bien cuáles son tus deseos y mirarte muy bien los temarios para ver si lo que te van a dar en tercer y cuarto es cuando te van a dar entre comillas la especialidad porque es muy somero satisface tus deseos de aplicación porque evidentemente no te pueden enseñar aplicación en conjunto las aplicaciones de la ingeniería son infinitas antes había una carrera para cada aplicación ¿de acuerdo? entonces lo que yo te aconsejo mirarte muy bien los temarios especialmente las asignaturas de tercer y cuarto y miras si eso es lo que a ti te va a interesar o la parte de aplicación que tú pides desarrollar dentro de física e ingeniería es que una cosa la última o sea mi pregunta también sería que estudiando ingeniería física ¿se podría como con otras ingenierías llegar a ser con un posgrado jefe de proyecto? a ver el problema de esto es que hay una lucha que es una lucha más bien política de los colegios a ver solo algunas ingenierías tienen competencias profesionales entonces ahí están los másteres que dan competencia profesional los másteres que no dan competencia profesional y los másteres de doctorado entonces esto es un lío os lo habrán explicado entonces por ejemplo si eres ingeniero de toda la vida los ingenieros de toda la vida hay un máster que dura dos años hace cuatro años de grado y luego si quieres tener todas las competencias profesionales es decir poder firmar proyectos como jefe de proyecto tienes que tener los dos años de máster ¿de acuerdo? y tienes que hacer el máster en ingeniería industrial entonces solo hay algunas carreras algunos grados que tienen másteres que coinciden que te dan competencias profesionales ¿cómo haces esos másteres? pues cada máster pone unos requisitos para que te permitan el acceso al máster o sea el máster con Boloña incluso las universidades públicas se privatizó incluso las universidades públicas los másteres es a precio privado entonces Boloña en realidad se usó para privatizar la docencia y la diseñanza y la universidad pública entonces los que estructuran el máster deciden cuáles son los criterios para ingreso en el máster y pone una normativa entonces pueden decir si tú quieres hacer el máster de ingeniería industrial para tener competencias y poder firmar proyectos ¿quién puede entrar? pues evidentemente van a poder entrar todos los que han hecho ingeniería industrial y tienen las notas que ellos establecen y luego pueden permitir el acceso si tienes o te convalidan el grado que tú has hecho ¿de acuerdo? entonces a priori como todavía han egresado de Ingeniería no está claro si te van a permitir hacer el grado habilitante de ingeniero o no eso lo tendrás que preguntar a la universidad y a estas alturas todavía no se ha decidido si van a permitirlo o no permitirlo por lo que yo sé este año lo hemos discutido y se va a abrir una puerta para que se pueda hacer el grado habilitante pero siempre hay que tener en mente que evidentemente los ingenieros industriales van a dar preferencia a la gente que haya estudiado Ingeniería Industrial para estar en su grado habilitante siempre hay más demanda que oferta en la Carlos III o en la Politécnica el número de plazas ofertas en el máster habilitante siempre es bastante inferior a la demanda y ellos seleccionan evidentemente si eres un estudiante brillante con unas notas excelentes y tienes esa posibilidad vas a poder entrar eso ya es lo que tú consideres pero si eres muy buen estudiante no vas a tener problemas si eres pues tendrías que mirar la casuística para cada caso y qué límites y corte van a poner y el corte lo pondrán el año que te licencies por las notas que tengas de todas formas Miguel Ángel la tendencia por lo que pasó con Química Ingeniería Química o sea el máster habilitante en Ingeniería Química a lo mejor la tendencia es a que se produzca eso aunque ahora todavía no esté definido a ver la presión que hemos metido en los dos departamentos que estamos en ese máster y que hemos conseguido es que ya el máster de Ingeniería Industrial acepte que va a permitir ingresar alumnos de Physics y Engineering Physics lo va a aceptar lo que pasa es que ellos van a poner las condiciones de cómo los aceptan o sea también pone las condiciones para aceptar a los que terminan Ingeniería Industrial pues tendrás que tener esta nota y solo a partir de esta nota me tendrás que mandar unas cartas de recomendación por ejemplo yo he escrito las cuantas a los alumnos y con todas estas cosas necesitas hacer un comité y deciden de todas las solicitudes que tienen quién entra en esos másteres lo que queremos poner es un número de clausus para garantizar que un tanto por ciento de las plazas irán por ejemplo a Engineering Physics pero a fecha de hoy no os puedo decir qué tanto por ciento van a ser para Engineering Physics ¿de acuerdo? pero evidentemente va a ser un tanto por ciento comparativamente pequeño con Ingeniería Industrial también el número de alumnos de Engineering Physics que sea muy pequeño comparado con el número de Engineering Industrial hay como diez veces más a diez estudiantes que de Engineering Physics ¿vale? va a ser posible muy bien bueno Guillermo Guillermo quería hacer dos preguntas nos pone por aquí a ver Guillermo Sí, hola Fuencil hola a todos son dos preguntitas para Gema sobre la inteligencia artificial y bueno la primera es que hace poquito un chico de Getafe creo que es que se metió en la base de datos del Burger King creo y mi pregunta es que si alguna vez ha ocurrido alguna incidencia así relacionada con la seguridad de corte inglés ciberseguridad No, no sé nosotros las políticas de seguridad y los equipos de firewall que tenemos montados son cañones no, no nos ha pasado nunca eso y cruzo los dedos para que no nos pase nunca por Dios estamos muy protegidos sí, sí, sí no la base de datos de nuestros clientes son datos de alto riesgo ¿vale? muy personales y las tenemos muy bien securizadas la ciberseguridad también es una de las salidas también del área matemática y está muy relacionada también con computación ¿no? Sí, sí, sí de hecho ahí todos los algoritmos de Big Data están tomando muchísimo peso porque al final estos algoritmos se entrenan con dato cuanto más dato mucho mejor entrenamiento y mucho más acura se consiguen al final con lo cual sí, sí es una de las salidas fuertes en el área también de la legislación ¿vale? no solo en perfiles científicos sino en estos dobles roles que hay ahora de legislación con computación ¿vale? que vamos a ir viendo y se va a ir desarrollando en lo sucesivo en las facultades sí ¿y la segunda pregunta Guillermo? Sí, la segunda pregunta también tiene que ver con esto de la seguridad y es que si lleva un 0,5% de los datos que podemos conocer y hay algunas incidencias pues mi pregunta es que a medida que vamos a ir avanzando con el conocimiento de la inteligencia artificial no se ha oído Guillermo repítelo otra vez que no se ha oído ah, vale voy a repetirlo sí, sí sin problema que mi pregunta era que si llevamos un 0,5% de los datos que podemos conocer y ya surgen incidencias pues mi pregunta es que a medida de que vayamos avanzando conociendo la inteligencia artificial vayamos desarrollándola van a ir surgiendo más problemas o se van a quedar igual que antes igual que ahora Ana también gracias Guillermo pregunta muy interesante la pregunta Guillermo a ver el 0,5% de los datos que tenemos que hoy somos capaces de analizar es lo que llamábamos el dato estructurado es decir todo lo que nos vienen en nuestras transacciones de venta por ejemplo por poneros el caso sencillo para que todos lo veáis el caso de un ticket de compra en el corte inglés eso lo llamamos nosotros dato estructurado porque cada campo cada dato que hay en ese ticket de compra está reflejado en una tabla en una base de datos esos datos estructurados ¿qué es el dato que no tenemos estructurado? pues cuando un cliente entra con un móvil dentro del corte inglés que navegación hace dentro del centro continuamente se está desplegando datos y se está generando un dato que no está estructurado ese es el dato complicado y va a haber problemas lo que os comentaba la noticia que os comentaba al principio de la inteligencia artificial está ayudando a detectar el virus precisamente el foco está ahí en decidir ahora mismo tanto Google como Apple en una carrera de fondo con las operadoras para ver quién de los dos es capaz de generar un app para que la tengamos todos en nuestros móviles y sean capaces de trazar nuestro movimiento y trazar en qué medida nosotros podemos haber estado contaminados o no ¿qué problema tenemos ahí? que entramos en la privacidad ¿vale? lo que comentábamos antes de temas de seguridad y privacidad entramos en la privacidad de nuestros datos o sea vamos a hacer nosotros vamos a permitir tener una aplicación que trace todos nuestros movimientos en nuestros móviles pues ahí hay toda una legislación detrás la ley de protección de datos ¿vale? que están los abogados definiendo y hay unas reglas muy claras de hasta dónde se puede llegar y es muy 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 diferente en función de los países es decir aquí en España por ejemplo es una ley que no permite a nosotros no nos permite al retailer de ninguna manera si no tenemos la confirmación la aprobación por parte del cliente utilizar datos personales ¿vale? los podemos utilizar agregados para poder sacar clúster de información segmentos de comportamiento pero no comportamientos personalizados pero por ejemplo en China estamos viendo que en China tienen cámaras en todos los semáforos y ahí identifican a los ciudadanos por personalmente o sea saben perfectamente en cada momento dónde está cada ciudadano entonces esa es la legislación esos son los roles que os decía antes de de derecho de de leyes gente que tiene que estar que tiene que formar parte de estos equipos para poder para que no haya problemas precisamente para que todos sepamos hasta dónde llega nuestra nuestro nivel de privacidad y qué qué pueden hacer con los datos que tienen nuestros personales ¿vale? y con nuestras aceptaciones o sea cuando nos dicen descárgate una aplicación en tu móvil mucho cuidado con a qué estás aceptando y qué van a hacer con tus datos ¿vale? porque ahí les estás dando ahí estás dando el ok te facilito mis datos para que los analices me segmentes y me pueda y los puedas utilizar ¿vale? entonces muy bien muy bien muy interesante la pregunta Guillermo muchas gracias muy bien chicos me agradezco por finalizada la charla porque nos hemos pasado tres minutitos y yo quería hacer una última pregunta ¿hay alguno más que queráis hacer alguna pregunta? no obstante de todas formas si os surgen más a largo plazo cuando hayáis reflexionado sobre ellas os he presentado que son físicos y matemáticos pero también son tres padres de alumnos de nuestro centro por lo tanto nos es mucho más fácil si hay dudas ponernos en contacto con ellos para que puedan ayudar a resolverlas ¿vale? y además sus presentaciones me las van a facilitar y las voy a colgar en vuestra plataforma para que las analicéis con más detenimiento ¿de acuerdo? bien repito ¿alguna pregunta por vuestra parte? ninguna yo la última pregunta es no hemos hablado del idioma porque claro estamos hablando de lenguajes formales generalmente en las disciplinas que vosotros impartéis o con las que habéis trabajado pero como estamos hablando con alumnos de cuarto o primer o segundo bachillerato en vuestras profesiones lo mismo que en vuestras titulaciones ¿es importante el dominio del idioma? a ver en ciencia el inglés es la lengua franca es como vivir en el imperio romano y no hablar latín pues entonces no puedes vivir yo todo lo que publico lo publico en inglés es indispensable eso sí una cosa es que el idioma es indispensable y otra cosa es la motivación para estudiar en España en inglés yo salvo que seáis bilingües realmente no tiene mucho sentido el estudiar en España en inglés entre otras cosas porque se te va a sumar a la dificultad de comprender la asignatura la de traducirla a tu idioma nativo aunque domine muy bien el inglés y además muchas veces pues la afluencia de los docentes no llega a la afluencia que tienen en el idioma en el que te expresan libremente pero sí para la actividad profesional con el inglés es la lengua franca si no dominas el inglés en ciencia no tienes ningún futuro sobre todo porque cómo te vas a comunicar y si no publicas el inglés no existes de hecho para hacer algún máster te lo exigen ¿no? tienes que tener una certificación sí en la Carlos III por ejemplo te exigen tener un nivel mínimo de inglés si entras en la carrera cualquiera me da igual sea español o inglés ingeniería o lo que sea te exigen demostrar un nivel de inglés mínimo si puedes aportar el certificado pues ya lo te convalían esos créditos y si no antes de terminar cuarto tienes que hacer un examen de capacitación de que tienes el nivel mínimo exigido por la universidad para darte el título estudies el idioma que estudies ¿de acuerdo? a ver si te he entendido bien Miguel Ángel sobre todo de cara a ayudar a los chavales a los que están aquí en la reunión y a los que no han podido estar ¿tú le sugerirías que para una titulación de cualquiera de las vuestras y os digo tanto a Miguel Ángel como a vosotras que la estudiaran en español y no en inglés? porque a veces te lo plantean ellos yo mi experiencia y he dado a alumnos bueno yo voy a la universidad dando más de 30 años y de todo tipo el idioma debe ser una herramienta que facilite la comunicación no el objetivo de la comunicación por tanto normalmente en España pues usa el español para comunicarte y en mi experiencia y es una percepción personal avalada por mi trabajo diario pues yo aconsejaría que salvo algún caso excepcional si tienen la opción que estudiar en español hay algunas carreras que no se ofrecen en español se ofrecen solo en inglés como Engineering Physics o Bio Physics pero ya os digo el idioma debe ser una herramienta de comunicación que la facilite no el objetivo de per ser una titulación de ciencias simplemente ese es mi punto de vista y mi experiencia Ana y Gema ¿opinéis lo mismo? yo desde mi perspectiva sin lugar a dudas o sea la bibliografía que estudié yo que ya hace unos cuantos años era en inglés o sea había determinadas asignaturas que no había bibliografía en español por supuesto la carrera era en español el profesor la clase la daba en español pero el libro era en inglés entonces son carreras que son en inglés o sea son la bibliografía y la documentación que hay y todo lo que hay publicados en inglés y yo desde mi perspectiva en el mundo laboral y en el rol que estoy ejerciendo actualmente es fundamental el inglés porque aquí la globalización llega por todas partes es decir nuestros equipos nosotros trabajamos con equipos multidisciplinares de gente de todas las nacionalidades tenemos alemanes tenemos chinos tenemos americanos tenemos ingleses o sea son equipos multidisciplinares y el idioma sexuales muy bien y Ana tienes que añadir algo no 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 totalmente de acuerdo con los dos muy bien bueno pues creo que no hay más preguntas seguro que les sugerirán después y nada reiterar vuestro el agradecimiento de que hayáis hecho posible esta charla coloquio habéis aportado un montón de datos de cosas muy interesantes que yo creo que les van a servir y que luego trabajaremos más despacio en esa toma de decisiones que como dije al principio es inminente bueno gracias a vosotros también chicos y cualquier cosa pues ya me la hacéis saber que yo también se la transmito a ellos podéis ir saliendo muchas gracias muchas gracias gracias a ti me ha encantado me ha encantado la charla me ha venido esta profesora de biología de bachillerato a nivel lleva también muchos años está en prejubilación ya está acabando y fijaros si ha tenido que redefinir tiene que utilizar las tecnologías para dar clase nunca pensó ella que iba a pasar por una situación semejante ¿verdad? supongo que había gustado el chat de la reunión y he ido haciendo comentarios porque me ha encantado hola Pedro él es un antiguo alumno del colegio también si él es antiguo fíjate como soy yo muchos besos para todos muy bien pues nada muchas gracias chicos os podéis ir saliendo que quiero hablar con ellos en privado por favor muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias me gusta muchísimo gracias gracias